El asunto de hallazgos y fortuitos no es que nosotros vamos a excavar en busca de los restos arqueológicos, sino que aparecen. Es el modo que nosotros tenemos de conocer estos antiguos pobladores del actual territorio cordobés. El programa de arqueología pública ha sido la herramienta fundamental de vinculación del Museo de Antropología con los niveles del interior. Parece ser que la historia de Córdoba nos pone hasta un día, una fecha y nos da como extinguidos. Podemos seguir hablando de restos de valor patrimonial. Son de valor porque las comunidades lo consideran parte de su pasado. Pero también para las comunidades originarias de Córdoba son sus propios antepasados, no son patrimonios. ¡Gracias!